Meditación para sacerdotes Evangelio de la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes La primera señal milagrosa de Jesús en Cana de Galilea del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versos del 1 al 11 En aquel tiempo hubo una boda en Cana de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús, Ya no tienen vino. Jesús le contestó, Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora. Pero ella dijo a los que servían, Hagan lo que Él les diga. Había allí seis tinajas de piedra, de unos cien litros cada una que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían, Llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces le dijo, Saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo, Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. En la presencia de Dios, en una lectura reposada del texto, es bueno preguntar, por ejemplo, Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? Reflexión para el sacerdote. Señor Jesús, las apariciones marianas siempre son así. Nuestra Madre del Cielo, que viene a mostrarnos su amor por nosotros y a ofrecernos sus tesoros de gracia para llevarnos hacia ti, para que nos convirtamos y lleguemos al cielo. Ella sigue queriendo que nosotros hagamos lo que tú nos dices para transformar el agua de nuestra obediencia en el mejor de los vinos que es tu gracia. Jesús, enséñame a ser un buen hijo de Santa María. ¿Qué debo hacer para lograrlo? Señor, permítenos a nosotros, sacerdotes, entrar en tu corazón y concédenos la gracia de escucharte. Sacerdotes míos, yo me alimento de mi madre en su vientre para darle vida al mundo. Mi madre viene a traerles auxilio y esperanza, viene a consolarlos en sus sufrimientos y a alegrarlos en sus penas, viene a acompañarlos en su soledad y a suavizar el camino, viene a confirmarlos en la fe para que regresen al amor primero y permanezcan. Viene a reunir a sus hijos para mostrarles el camino seguro y llevarlos de vuelta a la casa del padre. Ella quiere mostrar que es madre y una madre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Yo soy el buen pastor y conduzco a mis ovejas hacia fuentes tranquilas para reparar sus fuerzas. Las guío por el sendero justo y mi vara y mi callado la sosiegan. Prepara una mesa ante ellas en frente de sus enemigos y su copa rebosa. Mi bondad y mi misericordia las acompañan todos los días de su vida para que habiten conmigo eternamente. Quiero un rebaño de corderos como yo para que sean pastores como yo, que se dejen abrazar y proteger, cuidar y alimentar por su madre como yo, para que crezcan fortalecidos como yo, para que den vida conmigo. Quiero corderos que se reconozcan débiles y necesitados, que me pidan misericordia y que la reciban para que se conviertan en verdaderos pastores de mis rebaños. Madre mía, Virgen Inmaculada, los relatos de tus apariciones en Lourdes nos hablan de tu amor de madre, de la importancia de tomar la cruz de cada día, de la oración y del santo rosario, de rosas y de misericordia por los pecadores, de la salud del cuerpo y del alma, de pobreza y de humildad. Es muy reconocida la devoción de los peregrinos de beber del agua de la gruta, pidiéndote su curación. Madre de Cristo, sumo y eterno sacerdote, te agradezco tus cuidados maternos. Enséñame el camino para llegar con tu ayuda más fácilmente a Jesús y dame la salud de cuerpo y alma para servir fielmente a tu Hijo. Déjame entrar a tu corazón y modela mi alma conforme a tu Hijo Jesucristo. Hijos míos, sacerdotes, yo he venido a traer la salud para todos aquellos enfermos del alma y también del cuerpo, la fuente de agua viva que es Cristo, que en unión al Padre, en el Espíritu Santo da vida y salud a todo aquel que acude a él con fe, con la esperanza de que aquel que es el amor se derramará en misericordia cuando los mire, cuando les diga una sola palabra, porque una sola palabra basta para curarlos y más aún se derrama sobre aquellos a quienes les basta tocar la orla de su manto. Pero yo les digo, hijos míos, que aunque aparentemente el agua no tenga valor, en el desierto es el tesoro más preciado y en tierras de desierto, ríos caudalosos brotan y llenan de vida todo lo que tocan. En esas tierras viví yo y por obra del Espíritu Santo el agua viva de mi vientre inmaculado brotó. Agua viva, que él que es la vida, fuente inagotable de amor, transformó en milagro patente. Testigo fui yo. La vida fue engendrada en mí para dar vida al mundo a través de la cruz de la transformación de la vida en muerte y la muerte en vida eterna a través de la resurrección. Salud de los hombres en la sangre de Cristo derramada en la cruz. Yo soy la Inmaculada Concepción, vaso y conducto del agua de vida para el mundo. Nada puedo hacer yo sin él, pero todo lo puedo en aquel que me da la fuerza. Los milagros los hace Dios, pero el poder de convencerlo tengo yo porque él me lo dio. Yo soy madre de misericordia porque en mi seno llevo al Hijo de Dios. Yo les pido a ustedes que sean hijos para que yo muestre que soy madre, que renuncien a sí mismos y que tomen su cruz. Pero no tengan miedo porque yo los envío a anunciar la buena nueva al mundo cargando una cruz que no es de clavos sino de rosas. Yo soy madre y ¿qué madre quiere ver sufrir a sus hijos? Mi Hijo ha venido al mundo a cargar con el pecado de los hombres para morir crucificado porque era necesario que padeciera y que muriera en manos de los hombres para con su muerte morir al pecado de una vez y para siempre. Y habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados de los hombres, se sentó a la derecha del Padre para siempre. Yo soy madre y corredentora con Cristo unida en ese mismo sacrificio por el que Él que ha muerto y resucitado tiene llagas en sus manos, en sus pies y en su costado. Pero Él en su infinita bondad quiso cambiar las llagas de mis manos y de mis pies y la herida de mi corazón por pétalos de rosas porque ¿qué hijo quiere ver sufrir a su madre? Y me llenó de rosas y por cada rosa llamó a un sacerdote para que al nacer en el altar es configurado con Cristo en la cruz y nace con llagas en las manos y en los pies y en el corazón. Yo soy madre y quiero hacer con ustedes lo que Él hizo conmigo. Quiero cambiar sus llagas por pétalos de flores. Quiero que se reúnan conmigo para aliviarlos, para sanarlos, para curarlos, para protegerlos, para conducirlos a mi Hijo por camino seguro y que Él los haga descansar. Quiero darles de comer para que se fortalezcan, para que crezcan en tamaño y en sabiduría. Quiero que sean hijos y que me dejen ser madre. Mi Hijo no ha venido al mundo a llamar a los justos sino a los pecadores. No ha venido a curar a los sanos sino a los enfermos. Yo soy madre de misericordia porque soy madre del amor y auxilio a mis hijos en sus necesidades y llamo a los enfermos para curarlos, a los que sufren para aliviarlos, a los que tienen hambre para alimentarlos, a los que tienen sed para darles de beber, a los que están solos para acompañarlos, a los atribulados para confortarlos, a los cautivos para liberarlos, a los desnudos para vestirlos de fiesta. Yo llamo a mis hijos para llenarlos de cariño, para abrazarlos, para sostenerlos, para alentarlos, para que se mantengan en el camino y perseveren en su renuncia, en su cruz de cada día y en el camino siguiendo a Jesús. Yo soy madre de la salud y de la gracia. Yo curo a mis hijos sacerdotes, a los que están enfermos del cuerpo y enfermos del alma. Esa es mi compañía para cada sacerdote, para aliviar sus heridas y cambiar sus llagas por flores mientras beben el agua viva del manantial y la sangre preciosa que brota del sagrado corazón de Jesús en la cruz, sangre y agua de misericordia. Yo he venido a llamar no a los justos sino a los pecadores y a auxiliar a los necesitados. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, que mi salud se quede con ustedes. Yo los bendigo. Muéstrate, Madre María, para examinar la conciencia, el agua de la obediencia. Hagan lo que Él les diga. Eso, sacerdote, es lo que tienes que hacer. Obedece, sacerdote, para que no te equivoques, porque el Espíritu Santo le ha sido dado a los que obedecen a Dios. escucha, sacerdote, la voz de tu Señor. Te pide que seas portador de agua viva de su manantial, que es la gracia y la misericordia derramada en su pasión y muerte en la cruz, en el sacrificio redentor para la salvación de las almas. Entrega tu voluntad al servicio del Señor y llena las tinajas de agua viva para que por Él, con Él y en Él la lleves a las almas, convertida en el mejor de los vinos que es fuente de vida y bebida de salvación. Pero bebe tú primero, sacerdote, recibe la gracia y la misericordia de tu Señor. Abre, sacerdote, tu corazón para que sea expuesto y tú mismo descubras si tienes salud o está enfermo. Humíllate y sé honesto y pide, sacerdote, lo que necesita tu alma y lo que necesita tu cuerpo. Reconoce tu necesidad, tu miseria, tu debilidad, tu fragilidad y date cuenta que tú eres portador de la gracia de Dios, pero llevas ese tesoro en vasija de barro. Pide a tu Señor la fortaleza y los dones del Espíritu Santo para que permitas que sea Él quien vive en ti, porque Él es la salud, Él es la verdad, Él es la luz, Él es la vida, Él es todo lo que a ti te falta. Sacerdote, haz lo que Él te diga, pero convéncete de que lo necesitas. Nada puede sin Él, pero con Él eres omnipotente, porque Él ha vencido al mundo y es con Él como tú también lo vences. Tú tienes, sacerdote, el poder de Dios en tus manos para llevar la salud al enfermo del alma y del cuerpo. Cumple, sacerdote, con la misión corresponde a la gracia de tu Señor derramando la misericordia a través de las obras de tus manos que con el poder de Dios otorga a aquellos que tienen sed, que necesitan de tu poder para transformar su enfermedad en salud y recuperar la vida que un día recibieron a través del agua viva que tus manos derramaron con la gracia del Espíritu Santo. Sacerdote, eres portador de gracia, eres portador de vida, eres portador de salud, eres portador de misericordia, eres portador de alegría. No permitas que tu agua se acabe porque para que tú la bebas del mejor de los vinos debes primero obedecer a tu Señor llenando las tinajas de agua viva. Permaneces sacerdote junto a la madre de gracia y de misericordia como un niño pequeño que pide con insistencia porque es así como todo lo consigue. Al niño obediente la madre no le niega sus caprichos, lo consiente, lo mira con ternura y le da lo que le pida pero si un niño está enfermo lo primero que le da la madre es el remedio, lo socorre, lo auxilia, lo sana y conserva su salud de cuerpo y de alma. Que sea eso sacerdote lo que tú le pidas, que ese sea tu capricho para que haga siempre lo que tu señor te diga. Bebe sacerdote y conduce a tu rebaño hacia las fuentes de aguas tranquilas del manantial del agua de la vida que brota en la cruz de su costado. Dale de beber a tu señor, obedece sacerdote. Es así haciéndote obediente hasta la muerte como él ha vencido al mundo. Meditación del padre Gustavo Elizondo de la muerte de la muerte Gracias. 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 Gracias.